¡Avanz, avanz, avanz! ¡Avanz, avanz, avanz! ¡Avanz, avanz, avanz! ¡Avanz, avanz! ¡Avanz! ¡Y de mi hija no les das el pibos! Mi tío en los años murió desde ayer Y me dejó como herencia tener que casarme con mi prima Rosada de Santander Me duele en el alma tener que dejarte Tener que dejarte por otra mujer Me pido recuerdos, abran los silencios, aquí te lo pido a mí como ayer ¡Avanz, avanz, avanz! ¡Avanz, avanz, avanz, avanz! ¡Y de mi hija no les das el pibos! ¡Avanz, avanz, avanz! ¡Avanz, avanz! ¡Avanz, avanz! ¡Avanz! ¡Y de mi hija no los! ¡Avanz! 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 ¡Avanz!